Evidencia de asegurabilidad. La evidencia de asegurabilidad es el proceso que sigue una aseguradora para verificar que usted cumple con los requisitos de salud necesarios para adquirir uno de los planes que ella ofrece. Lo más común es que se siga este proceso al adquirir un seguro de vida y por incapacidad con beneficios de mayor valor. Cuando no se exige el proceso de evidencia de asegurabilidad para comprar estos tipos de planes, se dice que el plan es de cobertura garantizada. El proceso de evidencia de asegurabilidad se trata de reunir sus antecedentes médicos personales a través del llenado de distintas formas detalladas y en algunos casos, mediante exámenes físicos y análisis de sangre. Al completar el proceso de evidencia de asegurabilidad, toda la información será evaluada por la aseguradora para determinar si usted es elegible para la cobertura. Si lo es, la aseguradora le notificará los resultados y le dirá cuáles son los pasos próximos que deberá seguir para inscribirse en el plan. Esta es la evidencia de asegurabilidad. ¡Que sus nuevos beneficios lo acompañen! ¡Hasta la próxima vez!